Los Dodgers lo llamaron de triple A el 15 de mayo. Se convirtió en el cerrador de la novena Angelina y es un gran fanático de las chivas. En la historia del pitcher Javi Guerra, solo aquí, en Miércoles de Éxito. No todo ha sido negativo para la novena de Los Ángeles esta temporada. Una de las grandes revelaciones eres tú. Pues muy orgulloso porque me dieron la oportunidad para venir a salir y pues para pichar. Hablemos de ese tercer partido frente a San Diego. Yo creo que ahí te ganaste la posición de cerrador estelar. Fue un poquito difícil porque yo solo me busqué en una situación de embolar a alguien y luego darle un batazo a alguien más y luego un giro aquí, bases llenas, no hay out, y una carrera estamos ganando y como estamos yendo es un poquito muy difícil, pero quise salir y meto yo. Ahora eres el cerrador estelar, pero ¿te gustaría ser también abridor? Pues tú sabes, a mí me gusta la situación de la novena entrada. Lo que quieran, yo voy a hacer donde me preguntan, voy a pichar y quiero sacar nomás los outers que me piden. Recta, recta cortante, curva. Pero creo que la recta cortante es la mortal para Javi Guerra. Sí, ese es el pichado que me gusta más, el cutter, porque te da más oportunidad para llegar al ground ball y punch out. Oye, ¿pero el béisbol no fue tu primer deporte? No, no fue. ¿No? ¿Cuál fue? Pues el fútbol, el soccer. ¿Y los Dodgers tampoco fueron tu primer equipo? No. ¿Cuál fue? Pues primero fue los Chivas. Eres bien de futbolista, ¿eh? Ah, más o menos. ¿Cuántos goles? ¿Le harías la competencia al chicharito? Yo creo que sí. ¿Ah, sí? Ah, sí, pero no sé, no sé si corro como ves. Sabemos que acá lo haces muy bien, pero vamos a ver cómo te va a conectar. ¡Ja, ja! Yo soy el chicharrito, soy Javi Guerra. ¿En serio que si Vergara te viera Javi diría yo lo quiero en el equipo? Ojalá que me inviten a un juego. ¿De verdad? Claro, que sí te vamos a llevar. Ok, está bien. Esa es una promesa, vamos a ir a un partido de leche. Está bien. ¿De dónde sacó Javi esa sangre fría para subir al montículo? ¿De tu papá o de tu mamá? Pues de los dos lados. Yo creo que me han dado mucha experiencia de vida, tú sabes. Y las cosas no han sido fáciles en llegar aquí. Entonces yo creo que aprendí mucho desde pequeño que tú tienes que ir a sacar tus cosas que tú quieres, pero nadie te va a dar nada. ¿Y ese acentito así como caribeño? Pues yo creo que no hablo español mucho. Cuando me ponen en el interview me pongo un poquito de antojo. Se te sale, ¿no? Se me sale un poquito. ¿De quién? De los compañeros, ¿no? Mucho dominicano. Pues hay demasiado latino. Entonces yo creo que me pone un poquito de cara al lenguaje. Tú te convertiste en un apoyo para todos los peloteros que vienen de Latinoamérica. ¿Cómo era el convivio con ellos? Pues yo me junto con todos porque yo conozco los dos idiomas. Entonces yo puedo ayudarles en entrevistas y pues saliendo a comer. Uno no sabe cuando vienen de Dominicana, Venezuela. A veces no saben cómo ordenar en restaurantes y como todos en inglés, a veces no saben leer en inglés. Pero para mí es un orgullo ayudar a alguien así porque son amigos míos primero y luego peloteros. ¡Viva México, paisanos! Eso es todo. Hoy conocimos al pelotero, pero la historia de Javi Guerra va más allá. Y se las entregaremos en una segunda edición. ¿Sabían que vendía chorizo en su tiempo libre para sostener su carrera como beisbolista? La historia no ha concluido.